Lo del Poder Judicial, en esencia, es eso. Una minoría quiere seguir teniendo el Poder Judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios. Entonces, ojalá los abogados y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho y también que no se excusen en que se va a apoderar del crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada, no dicen la delincuencia de Coyola, porque son las dos, las que tienen tomada a la Corte y tomada a todo el Poder Judicial, secuestrada. Bueno, que hay riesgos en las elecciones, siempre han habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo y también eso, se necesitan especialistas, van a haber especialistas, porque los requisitos pues tienen que ser abogados y si tienen maestría mejor o doctorado, sí, nada más que el pueblo va a elegirlos. Que la participación sea amplia y si hace falta más difusión, que se lleve tiempo, que se conozca a todos los candidatos y si hace falta más candidatos, que participen más candidatos, pero que los elija. Y lo otro también, que los que están de jueces, que los que están de ministros, de magistrados y de ministros, puedan participar, van a sentir muy orgullosos. Yo estuve y fui ratificado. Yo estuve y fui ratificado.